Si Pocahontas fuese un live-action y pudiese tener un hijo con el juego de Hellblade lleno a Sacrifice, esta sería la película casi perfecta. ¿Cómo están Cyber Souls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva reseña de cine. Yo soy Ness y el día de hoy vamos a hablar de una película que está dando mucho de qué hablar. Se llama Prey, la puedes ver ya en la plataforma de Star Plus. Creo que la están inflando demasiado, pero tiene sus pros y sus contras. Les comento un poquito de la trama para que nos pongamos ad hoc. 300 años antes de nuestra era, una joven habilidosa e inteligente de la tribu Comanche quiere demostrarle a su gente que ella nació para ser cazadora en vez de quedarse en casa haciendo menjurges y sirviendo a la tribu. Su oportunidad llega en un momento crítico donde un animal salvaje hiere a uno de los suyos. Sin embargo, lo que le espera allá afuera a esa chica ni siquiera es humano y la pondrá a prueba de maneras sobrenaturales para cazar a la presa o simplemente ser cazada. No se puede negar que esta película es bastante entretenida. Tiene una ambientación que te atrapa. Es muy rica en sonidos del bosque. Se escucha por aquí o por allá o se ven animalillos silvestres que la verdad hacen una conexión muy interesante con el personaje principal. Los efectos especiales son muy moderados y eso me gustó. Y varios de los actores se nota claramente que son nativos americanos y eso se agradece. Sin embargo, el idioma inglés era algo que me sacaba un poquito de la película. Por ahí había leído que esta película estaba completamente en el lenguaje que hablan los Comanches pero no, solamente son algunas palabras y lo demás es simplemente inglés. Se escucha muy hollywoodense. A mí me hubiera encantado que la película hubiera tenido un trasfondo incluso mucho más oscuro, mucho más místico al escuchar a sus personajes hablar en su idioma original de estos nativos Comanches que en ese momento definitivamente hubieran enaltecido lo que son las actuaciones y obviamente toda la trama de la película. De hecho, hay una parte que aparece en unos franceses y ellos sí están hablando en su idioma original. Se me hace muy pero muy raro que hayan escogido que esta película se hablara en inglés completamente. De hecho, yo le hubiera quitado muchos diálogos, hubiera puesto mucho más ambientación y simplemente hubiera dejado las palabras claves para ser traducidas. En fin, las batallas son bastante buenas, decentes, un tanto dramáticas en algunos momentos. Creo que empatizas con los personajes que se van yendo de alguna manera por este depredador y francamente yo sentí que esta chica la verdad, la verdad o no era considerada una gran amenaza por el mismísimo depredador o simplemente tenía mucha pero mucha suerte porque se salvaba una y otra vez de muertes inminentes. Hay partes donde la verdad es que no me la creí porque esta mujer no cazaba ni un conejo al principio y finalmente después parece que hace una lanza de escorpión con su hacha, le pone un hilito y órale, ¡fum! Mata por aquí uno, mata por aquí otro y mata otro por acá. Hay un momento que la rodean unos franceses y dices tú, ¡guau! Esta mujer es mejor que escorpión. Y obviamente Prey es una película que empodera nuevamente a una mujer en el camino de convertirse a una heroína, cosa que están haciendo mucho en estos momentos. Sin embargo, esta película creo que lo hace relativamente bien, ya que a pesar de que esta chica tiene muchísima suerte de no morir en el intento de cazar un depredador, pues vaya, no le ponen el camino nada fácil. Y Prey pues muestra claramente su ineptitud al cazar y su inexperiencia al tratar de hacerlo. Y esto por ende hace que la película sea un poquito más creíble hasta cierto punto. Definitivamente esta película de depredador es infinitamente superior a los bodrios que se hicieron en el año 2018 que no le hacen nada, pero nada bien a la saga, ¿no? Unas verdaderas vasofias que no vale la pena ni verlas en streaming. Pero bueno, esta tampoco es la gran cosa, no es tan excelente como muchos dicen, pero es una decente forma de continuar con este personaje. Y que vaya, yo creo que realmente toda esta revolución es por eso, ¿no? Porque no había habido alguien que hiciera algo de buena calidad que definitivamente, bueno, valiera la pena para verlo. Pues no solo en una plataforma de streaming, yo creo que tuvieron miedo de lanzarla al cine, ¿no? Por todos los fracasos que ya hubo anteriormente, ¿no? Y que intentara algo diferente, algo más sobrio, algo más creíble, ¿no? Entre comillas, como les digo, para que pues de esa manera, pues recuperara la fe entre todos los que nos gusta el personaje de depredador. Y no había habido nada así, obviamente, desde 1987, donde Arnold Schwarzenegger, pues fue el protagonista de esta saga o esta película que marcó a toda una generación. A pesar de que la duración es corta, estamos hablando de una hora con 39 minutos, se siente bien, se siente que vi lo suficiente, pero yo no le hubiera quitado ni un minuto, simplemente hubiera recortado 15 minutos del inicio y se los hubiera puesto a la batalla final. Esos 15 minutos como que me quedó a deber ahí un poquito más de acción, un poquito más de persecución, algo especial ahí, que bueno, no les puedo decir para no espoilearles, pero yo me sentí con esas ganas de ver más de la pelea final. Por esta razón, le voy a poner a Presa, Prey, una calificación de 7 cerrado. Una película que a final de cuentas es bastante entretenida, tiene buenos paisajes, efectos moderados, pero que son suficientes como para hacerte quedar ahí al borde del asiento o en este caso al borde del sillón, porque la puedes ver en la plataforma de streaming de Star Plus, que es un complemento justamente de Disney Plus. En fin, pues si a ustedes les gustó esta película, por favor déjenme en los comentarios por qué les gustó o si no les gustó, igual díganme, ¿sabes qué? A mí no me gustó, no estoy de acuerdo en esto, sí estoy de acuerdo en lo otro. Ahí abajo en los comentarios también pónganme ¿Cuál es la mejor película de Depredador después de estas dos? O sea, ¿cuál sería la buenarda para los que son conocedores? Yo ya ni me acuerdo de las películas, pero bueno, pues de alguna forma vi la última y fue un bodrio total, o sea, no me quedaron ganas de ver nada. Así es que, pues creo que estas dos son las mejores. La tercera no sabría, déjenmelo ahí en los comentarios, por favor. Recuerden también, si ya llegaron hasta acá, dejen un like, ya llegaron hasta este momento. Suscríbanse al canal, es completamente gratis ahí en el botón rojo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo haga un video en vivo. Y por supuesto, compartan este video ahí en su WhatsApp, ahí con sus amigos que quieran ir a ver esta película o que quieran verla más bien en su casa, en la comodidad de su sillón, ¿vale? Les recuerdo también que estoy haciendo gameplays de videojuegos en mi página de Facebook. Les dejo mis redes sociales allá abajo en las descripciones. Facebook, Twitter, Instagram. En todas hubo cosas completamente diferentes. Y estamos haciendo gameplays en este momento de Elden Ring. Me la estoy pasando bastante interesante. Así es que búscame como Nesman en Facebook Gaming. Muchísimas gracias por ver este video. Que la unipresencia esté con ustedes. Y nos vemos en el próximo review.